Bienvenido, Pablo. Fuerte el abrazo para el staff técnico, el cortejo clavo. Un abrazo para cada uno de ellos. Staff técnico, cuerpo técnico, paramédicos, doctores. Divisiólogo, fileterapeuta, su dinero. Muchachos, el abrazo para el staff técnico de Colombo. Y llegó el momento para presentar a cada uno de los protagonistas. Aquí están, señoras y señores, linchas del cuadro popular. Vamos a recibirlos a cada uno de ellos. Para darles la más cordial bienvenida y desearles en 2018, que sea felicidad. En la cancha del monumental, comenzamos a conocer. Aquí están las primeras, los elegidos, los bendecidos de Pablo Dede. Para esta temporada 2018. Es un topo, es un topo que se gana por la banda izquierda. Y un aplauso para el Benja, Benjamín de Río. Con el grandes, con uno de los grupos personalizados. Es Franco. ¡Franco! ¡Franco Otrogope! ¡Franco Otrogope! ¡Franco Otrogope! ¡Franco Otrogope! El próximo invitado es un hombre que se ha acostumbrado a las notas olímpicas referente a las divisiones menores, portero con un gran futuro, Pablo Soto, portero del Colo-Colo, Mónica, punto primero de las divisiones menores. Mónica, punto primero de las divisiones menores. Mónica, punto primero de las divisiones menores. Mónica, es un hombre que se tira de la noventa, es rápido, se mete en la zona prohibida. Bienvenido, en este momento, Valian Carvalho. ¡Bravo! excelente, surdo, pelea, golpea a todos los valores, es un jugador que también salió a buscar su oportunidad, estuvo en fin, está bien en la rica, pero dijo no, este es mi lugar, el aplauso para el hijo Nicolás Orellana. Nuestro próximo componente del pantel, aquí está Brian Dejar, este viene con barba, este viene a darse todo, el hijo Maculana. Es un torta con goles, es un hombre que se ha ganado el cariño, aquí está Oscar del Torno Paso, donde quiere el torta, y lo que se ha ganado todo en la guerra, es un hombre que tiene el futuro, desde Europa también el estilo sobre él, aquí está el talento por la banda funda de Gabo Gabriel Suazo. ¡Biensen burn! ¡Biensen siitä, Vocês, niños! Los sillones venidinos de Ñttiano 33 de atendente. Se recuperó, ¿como le vete en Uruguayo? El aplauso para Octavio Ribeiro. Es un representante ganador de todos. Gracias, Diego. Prendidamente solidario con sus compañeros. Se ganó el afecto y el aprecio de lucha de Colo Colo. Aquí está el matin, Matías Sandinia. ¡Oye! ¡Prendidamente solidario en la defensa! En la compañía de la elección. Ahí está para guapiar y pelear en la zona de seguridad. El aplauso para Fernando Mesa. Y aquí vamos, porque está de moda hoy. Es uno que llevó a propiarse del arco de Colo Colo. Habla poco, pero ataca todo. Es un valiente, es un hombre. El espantador es el que cubre el arco del popular. Con su familia y controló a Lucí Orión. El fútbol sí, mundialista. Se ganó también la camiseta de Colo Colo. Polifuncional en la zona de defensiva. Aquí está el club Felipe Campos. Él es el que se pone toda la cancha, pequeñito, silencioso. Él es de los ángeles. De la octava región se lo quisieron llevar para que lo levantamos mejor. Aquí está un todoterreno. Bienvenido, bienvenido, Claudio Mesa. Hoy nos bendiga por la camiseta de Colo Colo. Lejos del fútbol. Talón de vuelta política. Sangre araucana. El respeto para un hombre que está en la historia de Colo Colo. Gonzalo Antonio Fierro Cali. Recibimos a un admirante, a uno que entrega... Uno que entrega fútbol interrante y también respeto, y marco goles. Bienvenido, admirante, Julio Alfonso Barroso. El respeto para un hombre que está en la historia de Colo Colo. Uno que se lo logra la audiencia de Colo Colo y Marta Mones. Es un poco resuelto en el momento mental. Es Jaime, el un poco. Vamos a recibir al talento, a la magia, al juego, al fútbol. Con respeto en el momento mental, recibe... Al marco, a Jorge Baturio. Aquí está el capitán. El capitán, 196 pobres. Es inmobble, Magno. Es un tanque, solidario con sus compañeros. Es un tanque, un tanque, un tanque, un tanque, un tanque, un tanque, un tanque. Y el parceiro y ap Courtois. Y el capitán. Señoras y señores, viene de Iquique, mundialista, un hombre con un tremendo futuro, pero que es un presente para el pueblo popular. Refuerzo para la portería de Colo Colo y también ya para la selección chilena futuro. Éxito, suerte y a la pista, bienvenido al Monumental recibe a Playa Cortés. Nuestro próximo invitado jugó en Rusia, también en México, nació en resistencia argentina y por eso que viene a reforzar la zona defensiva, sobre todo el sector izquierdo. Tiene del mundo boca, pero esto es distinto. Esto es Colo Colo, esto es Colo Colo, Juan Manuel Insaurante. Un día partió sin tener la capacidad de jugar en el Atlético de Norte. Se jugó a Europa a buscar su oportunidad, vendió a Chile y después a los Emiratos. Pero yo tengo un sueño, y ese sueño con el talento, con el pase largo, con la jugada en profundidad, hoy le da para cumplir un sueño para él, su familia. La casa te recibe. Este nació acá. El aplauso para César Tirade. Y el último reporte de Colo Colo Colo, la jugada en la jugada 2018, cuatro copas del mundo, Holanda y Canadá, Brasil y Sudáfrica. Es un todoterreno, jugó en Italia, y por supuesto hoy es repatriado. Dijo en Coquimbo, tengo un sueño, y ese sueño es jugar una copa libertadora de América. Todo viene a reforzar el medio campo. ¡Bienvenido, Carlos Garamona! Invitamos a la prensa, invitamos para que tomen la fotografía, el plantel de honor, el monumento a Puebla, al plantel de Colo 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 Colo. Íxito, Jorge y加 estepellado. El aplauso para ustedes. Este es el momento especial. ¡Le votinges! ¡Vamos! En 1988, con la formación, con el campeón de Colo Colo Colo, ha hecho mato el debate agua. Gracias por estar presente a cada uno de ustedes. Este es el momento que le pica el fútbol de la Supercopa de Chile. 32 torneos nacionales con paribritadores de Europa Sudamericana e Interamericana que se escuche fuerte se pone de pie monumental aquí está pleno a los dos campeones de suerte